El sindicato UPLT de la Policía Local ha organizado con la colaboración de las delegaciones de seguridad ciudadana y turismo unas jornadas sobre seguridad vial. La alcoholemia como factor decisivo en el control y la prevención han sido el asunto central de este curso. El Salón de Actos del Colegio Público Virgen del Sol ha sido el lugar escogido para desarrollar el curso formativo sobre seguridad vial organizado por UPLT. El sindicato de la Policía Local busca reciclar a los profesionales que se preparan ya para asumir la campaña de verano en un sitio turístico como este. La alcoholemia como factor influyente de manera decisiva en la seguridad vial se ha convertido en el tema central de las jornadas. Los cambios legales asumidos a nivel nacional sobre seguridad vial no pasan por alto el control del alcohol en sangre, la velocidad de la conducción y las sanciones estrictas derivadas del carnet por puntos. Así lo reconocen los profesionales que imparten este curso. A partir de la reforma se considera delito simplemente conducir superando una determinada tasa, en el caso de la alcoholemia, o bien también se considera delito rebasar unas determinadas velocidades. La reforma lo que viene a tratar es de considerar delito la conducción sin permiso de conducir. Ese concreto caso entrará en vigor el día 1 de mayo. Todavía ahora mismo está en vigor la conducción con el permiso de conducir que ha perdido la pérdida de vigencia o cuando se han perdido todos los puntos del permiso de conducir, ahora mismo sí es ya delito. Desde este año pasado, desde finales del año pasado, sí es ya delito. A partir de mayo pues será delito conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducir. Los cambios van orientados fundamentalmente a tratar de reducir los accidentes de tráfico y especialmente la incidencia del alcohol en los accidentes de tráfico. Eso habrá que dejar un poco de tiempo, un margen de tiempo para ver cómo va funcionando. Intentar eludir a los agentes es una parte más práctica de la materia, que es imparte un asunto reconocido por los profesionales de la policía local. Ante una situación así, los agentes se atienen siempre a los recursos de la ley. Todos encontramos en los núcleos de población pequeños que no cuentan con centros hospitalarios, donde se puede realizar el análisis, no la extracción sino el análisis de sangre, si encuentran ese problema, el de tener que coger y desplazarse hacia Gecira para poder realizar la extracción. Entonces intentamos de alguna forma de inculcarle a los compañeros lo que sería la prueba en sí y de qué está compuesto. Es decir, intentamos también determinar la obligación que tenemos nosotros y la obligación que tiene también el personal sanitario. Sobre todo con la entrada en vigor de las nuevas modificaciones, esto hace que las personas, los conductores, se vuelvan más reticentes a la hora de hacer las pruebas. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que hay pérdida de permiso de conducir, hay sanciones, hay imputación de delitos. Entonces, claro, ellos buscan agotar todas las vías posibles para que no se les impute esta inflación a estos delitos. Para esta jornada de tres días de formación, UPLT ha contado con la colaboración de las Concejalías de Seguridad Ciudadana y de Turismo.